Tenemos un nuevo proyecto y es un iPhone 15 Pro. Este iPhone, están viendo cómo está, lo que le ha pasado, aquí está, está totalmente roto, el borde está roto, lo que viene siendo un marco que es de titanio, de hecho. No se parte, por supuesto, pero en esta parte de las antenas, si se fijan, es donde él como que se abre porque es la conexión más débil del teléfono. Bueno, el iPhone 15 Pro, yo no voy a decir las características del iPhone porque ustedes la conocen, pero este iPhone 15 Pro, yo voy a probar si está cargando, es lo primero que vamos a hacer. Y si quieren ver la reparación completa de este iPhone, por favor, suscríbanse al canal para que lo vean. Yo voy a pedir las partes para este teléfono para hacer la reparación completa. Estaremos reparando la pantalla, que está dañadísima, como pueden ver, y vamos a estar reparando también lo que viene siendo la parte trasera, que en estos iPhones es bastante fácil de reparar porque se le quita completa. Apple lo hizo de una forma de reparación fácil para quitar toda esta parte de aquí atrás y reemplazarla con una nueva. Ahora, en principio, yo no lo he probado porque, bueno, el teléfono está claro que no enciende porque, bueno, está todo dañado, pero yo espero, espero que las cámaras estén en buena condición. No se ven ahora mismo si las miran dañadas ni nada, pero, bueno, el flash sí creo que ha muerto y yo sé que este flash y por aquí también un sensor. Esto viene todo atado al cristal trasero. Esto sí lo sé. Y, bueno, debe ser bastante fácil esa parte. Además, la parte más complicada va a ser aquí. También veo que aquí se fijan. No sé si lo pueden ver en la cámara. Aquí hay un cable que está partido. Es decir, el cable de la Wi-Fi y antena NFC y Bluetooth de ese teléfono está aquí arriba, la antena, que es esta antena de aquí, de hecho. El cable de aquí está dañado. Debería estar conectado. A ver si lo pueden ver aquí. Debería estar conectado aquí. Pero está partido, si se fijan. No sé si lo pueden ver en la cámara. Ahí está partido. Eso, bueno, eso va básicamente a tener una pequeñita complicación. Porque tengo que encontrar la antena NFC y la antena Bluetooth de ese teléfono. Que, en principio, es esta de aquí arriba. Se conecta a través de aquí. Este sensor que están viendo aquí. Por suerte, no parece que la cámara esté dañada ni nada. Aunque el marco aquí de la cámara sí está un poco partido, si se fijan ahí. Está un poquito partido ahí. Eso debe... Debo poder arreglarlo y enderezarlo yo sin problema con algunas pinzitas o algo. Yo también voy a comprar una goma. Que es para, una vez que yo haya cambiado todo aquí arriba, la parte de la antena y del NFC del teléfono. Esta goma yo la voy a poner. Una goma que, en principio, pega todo. Pega ahí metal. Pega plástico. Pega todo. Y que seca en 10 segundos. Así que voy a tener 10 segundos para colocar lo que viene siendo esta parte de aquí. Porque no se ve jorobado ni nada el titanio. Se ve más bien fuera de lugar. Entonces, yo pegaré esta parte aquí. Y esta parte aquí arriba la voy a pegar también. Y eso deje dejando el frame de arriba completamente listo. Para entonces poner la nueva antena. Y poner toda la parte de atrás. Y ya luego el próximo proceso sería entonces el de la cámara. Pero bueno. Vamos a ver si el teléfono está cargando. Eso es muy importante. Si el teléfono... Este aparato que yo tengo me dice básicamente cuánto voltaje está recibiendo el cargador. O el teléfono, el dispositivo que yo pongo aquí. Vamos a ver cuánto está recibiendo. Si está recibiendo algún tipo de wattaje. Entonces significará que él está cargando. Vamos a ver. Si está recibiendo ahora mismo 7 watts. Y 5.6 volts. Así que eso significa que el teléfono está cargando. Que lo que es buena noticia para nosotros. Y que el CPU está a 30 grados Celsius. Son buenas noticias para nosotros. Ya que eso significa que el teléfono está cargando. Eso... Que no hay ningún tipo de problema con la placa. Yo voy a quitarlo para no dañarlo ni nada. Por lo cual. Vamos entonces a ordenar las partes. Y una vez que las partes estén aquí. Vamos a comenzar con el video de reparación. Suscríbanse si no lo han hecho para que lo vean. Y para ver el historial del teléfono. A ver cuáles son las posibilidades que hay de salvarlo. Y si lo salvo. Que tal va a funcionar. Nos vemos en el video de reparación. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.